Vamos a la actualidad. Tenemos que comenzar con el expresidente Leónel Fernández, quien es el presidente del Partido Fuerza del Pueblo. Leónel Fernández se dirigió al país en una gran alocución el ex jefe de Estado procedió a hacer un balance de este primer año de gobierno del Partido Revolucionario Moderno y del presidente Luis Abinader. El expresidente Fernández fue radicalmente crítico y enfático en contra del presidente Luis Abinader. No cabe dudas que Leónel busca hacer lo que el Partido de la Liberación Dominicana, el PLD, no está haciendo hasta estos momentos, que es una real y fuerte oposición al gobierno. Leónel busca convertirse en el líder de la oposición política en el país y a diferencia de los principales líderes del PLD, los principales líderes del Partido de la Fuerza del Pueblo han asumido posiciones sumamente críticas. El senador de la provincia de Hermanas Mirabal, el doctor Bauta Rojas, quien es uno de los principales activos de la Fuerza del Pueblo, catalogó el primer año de gobierno de Luis Abinader como un año funesto para el país. El presidente Leónel Fernández criticó las ejecutorias hace unos días del expresidente, perdón, del presidente Luis Abinader y hoy va con este discurso que fue sumamente crítico y demoledor. Entre los puntos que el presidente Fernández destacó, destaca el aumento desmedido de los productos como el huevo al pasar de 189 pesos a 231 pesos el cartón de 30 unidades. El expresidente Fernández calificó de incompetente al gobierno en solucionar el incremento de algunos productos de la canasta básica familiar como es el caso del pollo, arroz, aceite y habichuelas. Además agregó el aumento desmedido de productos como el huevo al pasar de 199 repetimos a 231 pesos. La carne de res que costaba 111 pesos la libra ahora se encuentra a 152. El aceite de soya subió de 380 pesos a 626. El envase de 128 onzas y las sopitas de 38 57 pesos en la cajita de unidades pero a nivel general lo que nuestro partido de la fuerza del pueblo el presidente Fernández ha observado que suscita mayores niveles de angustia ansiedad y frustración a la población dominicana es el alza de los productos de la canasta básica. Amigas y amigos televidentes la carne aumentos desproporcionados los huevos el pan la leche sopitas fundamentalmente en la dieta diaria de nuestro pueblo que junto a nos ocupa los primeros lugares en términos del gasto de alimenticios de las familias dominicanas aunque se asocie la alza del precio del pollo a la fiebre porcina la verdad es que desde finales de 2020 y durante los primeros siete meses de este año el aumento de su precio ha sido una constante se han hecho reuniones entre autoridades y productores dueños de supermercados y vendedores para buscarle una salida a un tema que resulta agobiante para la población también dice que ha habido un fracaso solucionado el incremento de los precios del pollo el presidente Fernández en esta alocución ha sido sumamente crítico y su discurso su intervención fue mucho más enfática en lo que tiene que ver con la canasta básica en esta gestión del presidente Luis Abinader Leonel con este discurso repito busca ser el líder de la oposición y ser un ente sumamente crítico del gobierno algo que no está haciendo el PLD en estos momentos los pledeístas tienen miedo a hacer oposición los pledeístas no quieren dar la cara con algunas excepciones tienen miedo a ponerse en la opinión pública porque temen a que los procesen la gran mayoría entonces Leonel Fernández está aprovechando esta coyuntura y está diciendo cosas que los pledeístas no se atreven a decir ahora bien yo le pregunto a ustedes ustedes están de acuerdo con este discurso del presidente Fernández ustedes entienden que la canasta básica familiar ha aumentado de forma desproporcionada y que este gobierno es incompetente porque no soluciona el problema del incremento de los productos de la canasta básica familiar ustedes entienden que el gobierno ha sido incompetente como lo dice el presidente Fernández este gobierno no ha cumplido con lo que prometió son muchos puntos que tenemos que analizar pero quisimos enfocarnos principalmente en lo de la canasta básica familiar que es una de las cosas que más preocupa tenemos que reconocer el buen trabajo el gran trabajo del ministerio de agricultura la gran preocupación del ministro del Invercruz y todo su equipo que están haciendo lo que tienen que hacer a veces a ustedes a quienes les toca valorar en su justa dimensión el trabajo del gobierno amigas y amigos el trabajo del gobierno repetimos el expresidente Fernández llama al gobierno incompetente tenemos una intervención buenas noches ¿de dónde? buena ¿de dónde querida? mira de aquí de Macorís adelante mira mi amor las opiniones son buenas las tuyas y las de pero te voy a decir la gente piensa con la boca con la barriga que de excusa porque mira tú te imaginas un pobre comprar un huevo por 10 pesos un pan por 15 pesos una libra de pollo casi a 100 aunque hagan mucho lo que van a comer a robacillo porque de antes los peleaditas robaron pero la cosa era mejor y ahora está peor peor y está ahora hay mucha gente que se acuesta sin cenar tú entiendes que la situación económica del país está peor ahora que antes peor hasta ahora muchas gracias porque es que de antes tú con mi peso tú con mi peso iba al mercado y traía de todo un poco ahora la comida básica nadie está comiendo bien nadie mira cuando esa gente sube se acaba el puerco viene un ciclón hay crisis y el país quiebra mira ve la comida para los niños para la escuela no se sabe le van a dar porque deben mucho dinero bueno gracias por la intervención amor gracias bueno y usted que piensa realmente el gobierno del presidente Luis Abinader es incompetente como lo dice el presidente Fernández o más bien Leonel Fernández también está calificado es el más calificado para cuestionar criticar la gestión de gobierno del presidente Luis Abinader está calificado Leonel lo hizo bien en qué gobierno se estaba mejor y se comía más en el gobierno del presidente Fernández en los gobiernos del presidente Fernández que gobernó en tres ocasiones o en lo que va de gobierno de este cuando la situación estaba mejor miren decirle incompetente a una persona o a un gobierno es decirle que no está haciendo nada es decirle que no está resolviendo que no está haciendo lo que tiene que hacer y eso fue lo que el presidente le dijo al presidente Luis Abinader eso fue lo que el doctor Fernández le dijo al presidente Luis Abinader Abinader